El caso de una niña, una niña que va y le dice a su papá un día cualquiera Papá quiero que me lleve a conocer tal ciudad y le dice porque quiero que me lleve Yo le voy a ir explicando y se va con su papá a esa ciudad y la niña le dice Papá aquí en esta esquina, en esta esquina un carro me atropelló y yo morí El papá le dice yo no entiendo nada de esto Y morí porque en el hospital cuando me llevaron no había los medicamentos y no había quien me atendiera Es más papá yo viví en esa casa que está allá y se van hasta allá hasta la casa con el papá Tocan en la puerta, una señora le abre y el papá de la niña le dice Señora disculpe usted, ¿tuvo una pérdida de alguna hija? Le dice sí, yo tuve una hija que se accidentó, se accidentó en esa esquina y murió La atropelló un carro Todo lo que la niña le había dicho, su papá lo estaba corroborando Y la niña le decía, papá yo soy esa niña Son muy pocos los casos de las personas que recuerdan que pasó en una vida anterior Yo sé que esto es polémico y seguramente en su mente estará diciendo Este tipo está loco, corrobórenlo, busquen la información en línea o en los libros Busquen investigaciones, yo este caso como otros casos que también lo hablan de ellos Ahí hay algunos videos que están en inglés y están en YouTube Se los pueden conseguir, documentales de la BBC de Londres Investigaciones que se han hecho Como la de un hombre que está viendo un programa de televisión De pronto ve una ciudad, dice Esta es la ciudad con la que yo siempre he soñado Es la ciudad que siempre ha aparecido en mi mente cuando estoy durmiendo Cuando estoy soñando aparece ese deseo de conocerla Acompañado de un periodista se van para allá Hacen un documental y este hombre dice Detrás de esta pared hay esto y esto otro Y aquí empieza a narrar absolutamente todo lo que los historiadores y arqueólogos no conocían No conocían a pesar de tantos años de investigación Y cuando le preguntaron ¿Usted por qué sabe? Él dice Porque yo estuve aquí Eso está documentado en YouTube Yo vi el documental Busquen en el libro tibetano de la vida y de la muerte Leanlo y empiezan ustedes a investigar Todo esto sucede Todo esto pasa al momento de nuestro fallecimiento Estamos en la segunda fase En esa fase donde el ciego empieza a ver Donde el sordo empieza a escuchar Donde esa persona que no caminaba Ahora recupera sus facultades Vamos ahora a la tercera fase Que es una fase muy muy maravillosa Diría yo Es una fase que da mucha paz Y que da mucha tranquilidad En esta época que estamos viviendo Hay muchas personas que están falleciendo Y parte del dolor de la gente Que está sintiendo un dolor profundo Por la pérdida de sus seres queridos Es porque sienten que esas personas que aman Están muriendo solas y aisladas Muchas personas fallecen aparentemente solas Sin embargo los testimonios que recibió unificados De más de 30 mil personas Yo no me cansaré de repetirlo Para que podamos entender la magnitud Y la importancia de esta investigación Dice esto Estas personas dicen Que nadie nunca muere solo Esto me pareció maravilloso Nadie muere solo Al momento del fallecimiento Aparecen los guías espirituales Aparecen los maestros ascendidos Que reciben a la persona Que la reciben y la empiezan a guiar Dependiendo del lugar donde usted ha vivido Dependiendo de la cultura que usted ha tenido Es lo que se dice Que vi el túnel Otras personas como la doctora Elizabeth Dice yo vi las montañas Porque ella también tuvo Un caso de muerte clínica Que si alcanzo Se los puedo contar De las montañas suizas Donde hay flores Y entonces cada uno va viviendo Su propia experiencia Y la va como adaptando a esos momentos Pero lo que todos dicen En lo que todos coinciden Es que llegan los maestros espirituales Para acompañarlos al momento del fallecimiento Llegan ahí y los van conduciendo Y llega un momento en que se encuentran Escúcheme Nuestras personas amadas Muertas que han fallecido Ya con un tiempo atrás Esas personas que nosotros quisimos Y amamos Tanto que se nos adelantaron en el camino Llegan a nuestro recibimiento Están ahí Están acompañándonos La felicidad Y la dicha es increíble Según lo narran todos Otro caso Les voy a contar un caso De los tantos casos Son muchos Me gusta Hay unos que Ella cita constantemente Que lo que yo les cuento A ustedes Por la importancia que tiene Y debido a la veracidad Y por toda la documentación Que ella pudo tener Los comparto con ustedes Más constantemente Es el hombre que está Esperando a su familia Ocho personas Integrantes de su familia Para una reunión familiar Estas personas Vienen en una furgoneta Se accidentan Con un carro O cisterna Y todos los ocho Pierden la vida Todos pierden la vida Y este hombre Al enterarse Entra en un show Imagínense Cualquiera Cualquiera Ante una situación Como esta De su familia Entera Que acaba de fallecer Pues Entra en show Y entra en una Pelea con la vida Y una discusión Con la vida Empieza a tomar Trago Empieza a consumir Drogas Empieza a acabar Con su vida No vuelve a trabajar Y se convierte En un habitante De calle Este hombre Una noche En estado Así Como les estoy contando A ustedes Se queda dormido En una carretera Cuando de pronto Se da cuenta Que viene un camión Y pasa por encima De él Y empieza A nadar Su experiencia Y empecé A salir De mi cuerpo Empecé A darme cuenta De todo lo que Estaba pasando Del accidente Que había ocurrido De las situaciones Que yo estaba Viviendo Y empecé A salir Luego aparecen Los maestros Que me llevan Cuando de pronto En una luz Hermosa Radiante En la casa Más bella Que jamás En la vida Yo he sentido Dice Este hombre Me encuentro Con toda Mi familia Que habían fallecido En el accidente Y sonreímos Y nos dijimos Cosas maravillosas No con las palabras Sino una comunicación Diferente Y yo estaba feliz Completamente feliz Y quería quedarme ahí Pero Dijeron Tienes que regresar No es su momento No Yo me quiero quedar Dije Tienes que regresar Y vuelve a la vida Y empieza A contar Su experiencia El doctor Raymond Que también Es una persona Que ha investigado El tema De la muerte Primero que La doctora Elizabeth Le preguntaron Y todas las experiencias Siempre son Tan hermosas Y maravillosas Y este doctor Dijo No hay algunos casos Donde la experiencia No es tan maravillosa Solamente que las personas No lo cuentan Pero las personas Que han vivido Momentos maravillosos Como este Todos quieren contarlo Y todos quieren expresarlo Todos quieren que el mundo Sepa lo que ellos vivieron Entonces les decía A ustedes En la tercera etapa Aparecen los guías espirituales Aparecen los seres Que se nos adelantaron Nos empiezan a acompañar Que empiezan a estar con nosotros Pasamos aparentemente Un túnel Donde al final Hay una luz O un riachuelo O un lago Cualquier cosa De estas Pero todos coinciden En decir Que sienten felicidad Que se siente Entusiasmo Que se siente paz Y armonía Pero miren Esta frase Que me parece Maravillosa Que es la llegada A nuestra casa De la cual partimos Y a la cual Volvemos A estar Ahí En nuestra casa De ahí salimos Y ahí volvemos Cuando volvemos A nuestra casa Esa pregunta Se la hace mucho Y créenmelo Yo no tengo Las respuestas Para todo Lo que yo puedo Investigar El que yo puedo Estudiar Y que yo puedo Comprender Se lo voy Compartiendo A ustedes Una cosa Que si tengo clara Es que nosotros Morimos En el momento En que cumplimos Con las tareas Que vinimos a hacer En esta tierra En esta vida Por eso hay niños De dos Años O tres O cinco años O solamente seis meses Que se yo Todo es perfecto Todo lo que nosotros Vivimos como seres humanos Es perfecto Todos venimos A este mundo A cumplir una misión Todos venimos A este mundo Como alumnos Porque la vida Es la maestra Venimos a aprender Cosas interesantes Como estas De las que les estoy Hablando Que les voy A decir ahora Venimos A aprender Lo que significa El amor incondicional Amar A los otros Como a nosotros mismos Y la segunda A ser felices Son las dos Misiones Que los seres humanos Tenemos Amar A los demás Como a nosotros mismos Y aprender A ser felices Esas son las dos Misiones Que nosotros Debemos cumplir En este mundo Venimos A este mundo Y no cumplimos Todas las tareas Si en algunas Aprobamos En otras Fallamos Y ahora Les voy a contar Que sucede En la cuarta fase Que es interesantísima En la cuarta fase O en la cuarta etapa Al momento De la transición Aparece El encuentro Con la fuente Suprema Muchos Le decimos La energía Universal Como ustedes Quieran llamarlo Mis apreciados amigos Dios es amor Incondicional Creerá usted O no Crea No importa Al final Ustedes Corrobarán Usted podrá Verificar Si lo que estoy Hablando aquí Estoy transmitiendo Una información De una mujer Que dedicó Su vida A investigar Para que el mundo Entendiera Algo que es Importante Que la muerte No existe Si nosotros Entendemos esto Muchas preocupaciones Cambian En la vida Y empezamos A asumir Más responsabilidad La muerte No existe Existe una trascendencia Un cambio De dimensión Ahora que estoy Diciendo esto Seguramente Más Todavía Llega a su mente Una cantidad De cosas Pero como Se les ocurre Pero bueno Ya le he documentado Durante este rato Que ya es casi Que vamos A terminar Todas las investigaciones De esta Mujer Todas las Investigaciones De ella Una mujer Que honro y Respeto Profundamente Porque entregó Su vida Al servicio Y entregó Su vida Para poder Que nosotros Como humanidad Entendamos Un mensaje Que ahora Al final Les voy a leer A ustedes Entonces Entonces viene El encuentro Con esta etapa El encuentro Con la Fuente Suprema Que se Experimenta Aquí Se experimenta La unicidad Podemos entender De que todos Estamos relacionados Con todos Que existe Una unicidad Como seres humanos Pero Miren esto Se hace una Revisión De nuestra vida En esta etapa Se empieza A ver Todos los actos Todas las Palabras Y todos Los pensamientos De nuestra existencia Pero también Se empieza A ver Como nuestros Actos Como nuestros Pensamientos Y como Nuestras palabras Afectan la vida De las personas Cercanas Y de personas Que nosotros No conocíamos Por eso Entendemos La unicidad Que lo que Nosotros hacemos Tiene un efecto En el mundo Entero Empezamos A darnos cuenta La Trascendencia De nuestros Actos Empezamos A darnos cuenta De que Sucedió Cuando yo Tomé una Decisión Y esa decisión Cambió El rumbo De la vida De una persona Se lo voy A colocar Con un ejemplo Yo puedo Estar comiéndome Una fruta Un banano Para ser Exacto Cojo La cáscara De banano Y la tiro A la calle En el momento En que la tiro Una persona Va pasando Pisa la cáscara Se resbala Y se golpea Y al golpearse En la cabeza Esta persona Puede quedar En un estado De invalidez Y esta persona Tenía bajo su responsabilidad La educación De una niña Y esta niña Cuando pierde La persona Que la protege Termina En caminos Y en pasos Que no eran Los que su destino Le tenía marcado Por hablarles A ustedes A través De un ejemplo Si seguramente Tenía Que vivir Eso Claro Pero nosotros Empezamos A ver En esta etapa La trascendencia De los actos De las decisiones De los pensamientos Que cada uno De nosotros Tuvimos Uno podría decir Esto es el cielo Y el infierno No se preguntaba Alguien A la autora Leticia Vez Dice No El cielo Y el infierno Está en la forma Como usted vive En el presente A partir de ahora Nosotros podemos Cambiar muchas cosas En nuestra vida Y podemos empezar A tomar mejores decisiones El libro del río Mis amigos Es un gran regalo Que Dios nos dio Que la vida nos dio Pero que exige Gran responsabilidad Y esa responsabilidad Es hacer lo correcto Nos van a preguntar En esta etapa Que servicio Le hemos prestado A la humanidad Que servicio Le hemos prestado Que significa morir Decía la autora Elisabeth Decía morir Simplemente Es mudarse A una casa Más bella A una casa Más bonita Una casa Realmente hermosa Eso significa morir Casos Que podríamos Contarles a ustedes Voy a hacer Dos O tres Aquí Muy rápido Ya le he contado A ustedes De este hombre Que se quedó dormido En la carretera Pero miren Esta también Que es Esta Me impacta Muchísimo Muchísimo Una mujer india De una comunidad Indígena Es atropellada En una de las carreteras De los Estados Unidos Muchas personas Pasaban Y ninguno La atendía Hasta que un hombre Se bajó De su carro Se acerca Y la ve En estado moribundo Y le dice Mujer Que puedo hacer Por usted Que puedo hacer Para ayudarle Esta mujer Se queda mirándolo Y le dice Yo sé que voy a morir Yo estoy tranquila Estoy muy bien No se preocupe Estoy bien Y él se queda Acompañándola Ella muere En sus brazos Antes de morir Le dice Si quiere hacer algo Por mí Dígale a mi mamá Pero indica En donde puede encontrar A su mamá Y dígale A mi mamá Que yo estoy bien Junto a mi padre Junto a mi papá Este hombre Recibe En sus brazos Esta mujer La mujer Fallece Y se va A honrar Esa promesa Y ese compromiso Que hizo Con esa persona Y se va Hasta esa comunidad Indígena A mil cien kilómetros De donde Él estaba Y va a buscar A su mamá Y le cuenta Lo sucedido Pero cuando Le estaba Contando Allá mismo Se entera Que una hora Antes Del fallecimiento De esta mujer Su papá Había fallecido De un problema Cardiaco En la comunidad Una hora No había posibilidad De que esa mujer Supiera Y ese mismo caso Sucedió con un niño Que estando En la clínica Después del accidente De tránsito Le dice Le dice a la doctora Elisabeth Yo sé Que voy a morir Pero Ya voy A estar Con mi mamá Y con mi hermano Y la doctora Dice Si la mamá Ya murió Pero el hermano Está vivo Cinco minutos Después recibe Una llamada De la casa Dicen Doctora Elisabeth El hermano Del niño Que usted Está Atendiendo Ya falleció También Como lo saben Hay muchas cosas Que nosotros Podemos aprender Y que nosotros Podemos revisar Hay un plano Hay una dimensión Mayor Que nosotros Desconocemos Hay muchas cosas Que nosotros Tenemos que Aprender Hay mucha Evolución Que tenemos Que investigar Todavía Lo que se puede Concluir Mis apreciados amigos Es que Tenemos la Esperanza Entre todos De construir Un mundo Mejor Y de hacer De esta Nuestra vida Algo mucho mejor Hemos llegado Al final De este Encuentro Del día De hoy Pero todos Estamos Sumándonos Para crecer Y hacer De este mundo Algo mejor Dios los bendiga A todos ustedes Muchas gracias